En temporada de verano, conducir con calor, a exceso de velocidad, cansado y bajo los influjos del alcohol son los factores más recurrentes que inciden en los accidentes automovilísticos en carreteras de Sonora. En lo que va del año, se han registrado diversos percances, algunos de ellos con pérdidas humanas que lamentar. De acuerdo con el Centro Regulador de Urgencias Médicas, entre los trayectos en donde han ocurrido trágicos accidentes se encuentra el tramo Hermosillo-Vahía de Quino-Hermosillo-Ures y el tramo carretero Caborca-Puerto Peñasco. Sabemos que el calor aumenta no solamente en el aspecto de manejar, simplemente una persona que va manejando sin aire acondicionado en su vehículo puede disminuir su estado de alerta por deshidratación, por cansancio, por disminución del estado de conciencia y eso también puede producir accidentes, no solamente el alcohol que también es un factor muy importante. El coordinador del CRUM en Sonora exhorta a la población a mantenerse en casa ante la pandemia, que si bien el calor incide a visitar lugares turísticos y de esparcimiento, en ocasiones acudir a estos sitios representan horas de manejo. Que la gente no salga de sus casas, que se quede en sus domicilios, sabemos que es muy difícil el encierro, sabemos que la ansiedad por querer salir a la calle, salir a divertirse, a entretenerse un poco nos lleva a manejar, lo que cuál puede llevar a manejar personas cansadas, viajes muy largos y pues el reitero que nosotros hacemos es que manejen con precaución, no manejen bajo los influjos del alcohol o alguna droga, no manejen desvelados, no manejen cansados, si tienen que salir, pero la posición de nosotros es que se queden en casa todavía. En temporada de verano manifestó, los accidentes aumentan hasta en un 20%, en casa las quemaduras, fracturas y lesiones por caídas son de los principales reportes a la línea de emergencia 9-1-1. Sin Chilimón, Noticias Telemax.